No sé vosotros, pero yo tengo una especie de alegría cuando encuentro que personajes de la Biblia, sobre todo los que más admiramos, fueron tan humanos como nosotros y cuando digo humanos quiero decir que pasaron por dificultades, tentaciones, incluso, y que esto no se interprete mal, las caídas de cada uno de ellos terminaron por darme esperanza. Por ejemplo, cuando uno ve que el apóstol San Pablo antes de su conversión fue blasfemo y furioso perseguidor, palabras que dice él, no las digo yo, las dice él. Cuando uno, por ejemplo, ve que San Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, fue uno que de miedo llegó a traicionar al maestro. O cuando uno se encuentra que una mujer, aparentemente con todas las de perder, como María Magdalena, es la primera encargada por Cristo para llevar el gran mensaje de la redención. Cuando uno se encuentra con estos casos, yo pienso que surge una esperanza muy hermosa en el corazón. Porque si Dios pudo hacer esas obras con esas personas, también puede hacer cosas, incluso cosas grandes, maravillosas, con gente tan normal o tan perdida como vosotros o como yo. Hoy en la primera lectura vemos el caso de Moisés, un momento realmente de desesperación de este hombre. Un hombre que hablaba con Dios cara a cara, su oración, sus ayunos. Un hombre que se plantó delante del faraón para hablarle de parte de Dios. Pero Moisés, sin embargo, como leemos hoy, llega a un límite. Está cansado, está fastidiado porque la gente, porque el pueblo de Dios es testarudo, porque nosotros somos difíciles y porque pastorear seres humanos es difícil, porque el corazón humano está repleto de engaños. Y sin embargo, el mismo Moisés que encontramos quejándose, gimiéndose, sigue adelante, sigue con la tarea, ora y de la oración saca nueva fuerza, habla con Dios y de la palabra de Dios saca nueva luz y sigue conduciendo al pueblo. Es un hombre, es un hombre frágil como nosotros, se cansa como nosotros, pero también nos está indicando dónde están las fuentes vivas y en dónde puede uno renovar su esperanza o sus ganas de seguir adelante, de dónde puede uno arrebatar la victoria. ¡Qué grande es Moisés y qué gran ejemplo nos da con esta perseverancia en la fe más allá del cansancio! El Evangelio de hoy describe el milagro de la multiplicación de los panes que Jesús realiza para una multitud de personas que lo seguían para escucharlo y ser curados de diversas enfermedades. Al atardecer, los discípulos sugieren a Jesús que despidan a la multitud para que puedan ir a comer, pero el Señor tiene en mente otra cosa, dadles vosotros de comer. Ellos, sin embargo, no tienen más que cinco panes y dos peces. Jesús entonces realiza un gesto que hace pensar en el sacramento de la Eucaristía. Alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos se los dieron a la gente. El milagro consiste en compartir fraternalmente unos pocos panes que, confiados al poder de Dios, no sólo bastan para todos, sino que incluso sobran hasta llenar doce canastos. El Señor invita a los discípulos a que sean ellos quienes distribuyan el pan a la multitud. De este modo, los instruye y los prepara para la futura misión apostólica. En efecto, deberán llevar a todos el alimento de la palabra de vida y del sacramento. En este signo prodigioso se entrelazan la encarnación de Dios y la obra de la redención. Jesús, de hecho, baja de la barca para encontrar a los hombres. San Máximo el Confesor afirmaba que el Verbo de Dios se dignó por amor nuestro hacerse presente en la carne derivada de nosotros y conforme a nosotros menos en el pecado, y exponerlos la enseñanza con palabras y ejemplos convenientes a nosotros. El Señor nos da aquí un ejemplo elocuente de su compasión hacia la gente. Esto nos lleva a pensar en tantas personas que sufren las dramáticas consecuencias de la carestía, agravadas por la guerra y por la falta de instituciones sólidas. Cristo está atento a la necesidad material, pero quiere dar algo más, porque el hombre siempre tiene hambre de algo más, necesita algo más. En el pan de Cristo está presente el amor de Dios. En el encuentro con Él nos alimentamos, por así decirlo, del Dios vivo. Comemos realmente el pan del cielo. En la Eucaristía, Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios por cada hermano. Nace así en torno al misterio de la Eucaristía, el servicio de la caridad para con el prójimo. ¿Qué tal suenan las palabras, por ejemplo, de San Juan Crisóstomo en sus homilías sobre el Evangelio según San Mateo? Allí nos dice este santo doctor, ¿deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo encuentres desnudo en los pobres, ni lo honres aquí en el templo con niezos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo, esto es mi cuerpo, y con su palabra llevó a realidad lo que decía, afirmó también, tuve hambre y no me disteis de comer. Y más adelante, siempre que dejasteis de hacerlo a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo dejasteis de hacer. ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento y luego con lo que te sobre adornarás la mesa de Cristo. También por eso el Señor, como decía San Juan Quisóstomo, ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía, grabando en esta presencia sacrificial la promesa de una humanidad renovada por su amor. Es significativo que el Evangelio de San Juan, allí donde los sinópticos narran la institución de la Eucaristía, encontremos ilustrando así su sentido profundo el relato del lavatorio de los pies, en el cual Jesús se hace maestro de comunión y servicio. Confiemos a la Virgen María nuestra oración, para que abra nuestro corazón a la compasión hacia el prójimo y al compartir fraterno. Amén.